El es Antonio, soldado profesional. Hace 14 años, un accidente de automóvil durante una misión de paz en Bosnia le causó una tetraplegia. Ella es Sara, graduada en Historia del Arte y Turismo. Juntos acaban de poner en marcha un nuevo proyecto empresarial, rutas turísticas en Sevilla accesibles a personas como él, con movilidad reducida. Yo tenía el conocimiento de la accesibilidad de los distintos puntos, entonces ella ha sido la que ha aportado el punto de vista histórico y el decirme Antonio, hay que hacer una ruta aquí porque esto incluye estos puntos. Han diseñado siete rutas en total. Una de ellas es esta. Comienza la Plaza de España y plantea un recorrido por la judería sevillana con puntos como este, libre de barreras arquitectónicas. Escalones, sitios por donde no puedes entrar. Que la información fidedigna les llegue al público, pero también hacerlo de una forma participativa. Antonio mira al mundo desde su silla de ruedas desde los 23 años y le gusta viajar, pero siempre ha encontrado problemas de accesibilidad al hacer turismo. De ahí surgió esta idea. No diferenciar entre personas con discapacidad o personas que no la tienen. Como idea de futuro es poder ofrecer la ruta a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, bueno, entre esos colectivos estarían personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. Antonio y Sara acaban de arrancar con su proyecto. Turismo accesible. Turismo para todos.